saludos les agradezco a drones tijuana baja california drone field festival y a cada una de las personas que llevaron a cabo este concurso me da gusto que una de mis fotografías haya sido elegida en este concurso y pues solamente agradecerles y invitar a cada uno de los participantes que sigamos activos que el próximo año muchas gracias gracias y